¿Me llamas Charles? ¿Me llamas Charles? Prisicita, ¿cómo estás? Estoy muy contracturada. Bueno, felicitaciones. Qué bien que se llevaron con el polaco, no lo podíamos creer. Lo que no logró la familia, lo logró Marcelo Guttinelli. Lo ha logrado Guttinelli, sí. La verdad que sí. En nosotros hubo esa predisposición de poder decir que sí, no tenerle miedo a esto, lo que generaba, ¿no? Y la expectativa que generaba, y la verdad que estuvo bueno, sí. Bueno, la familia contenta, tu hija muy emocionada. Sí, ella dice que le da lo mismo, pero nos contaron por ahí cuando bailábamos, estaba emocionada. ¿Ya saldaron todas las cuentas con el polaco? No había cuentas que saldar. Me parece que eso se encarga del tiempo y cada uno se va sanando a uno mismo, ¿no? Muchas veces que las personas piden disculpas y no es del todo sincera y no sirve. Y me parece que uno se sana a sí mismo con el tiempo, ¿no? Se miraron a los ojos y todo bien, entonces. No pasó nada. No, nos miramos a los ojos como yo miro a Damián para bailar. La verdad que hemos compartido solo un escenario y nada más, pero nos hemos divertido un montón. ¿Donde hubo amor, cenizas quedan? ¿Es el caso o no? Yo opino que donde hubo fuego quedó el hora quemado. Opa, bueno, mataste con todo. Bien, gracias por el Kun. De nada. ¿Estás viendo la selección argentina, el Kun? ¿Estás jugando a Ríos? No, mentira. No, el otro día estuve haciendo un vivo y todos me decían, no estás viendo el partido, soy muy colgada con los partidos. Bueno, empezá a la bala porque no pegó una el Kun. No, ni idea, no opino. Vamos a Argentina. Un mensaje para el polaco, parece que va a estar en la pista, va a venir a bailar. Me parece perfecto. Yo no soy de sentir así celitos o cosas raras. Me parece que lo que soy.